La ley de Dios Esa reta eterna e inmutable de justicia que Dios ha fijado entre él y la humanidad Ha ido en su contra Y permanece en su contra De manera que ya están dispuestos para el infierno El Señor dice en Juan 3.18 El que no cree ya ha sido condenado De modo que cada inconverso pertenece propiamente al infierno Ese es su lugar, de allí es él Sigue diciendo el Señor en Juan 8.23 Vosotros sois de abajo Allí estáis atados Es el lugar de la justicia La palabra de Dios Y la sentencia de su ley inmutable Les han asignado Y la razón por la que no bajan al infierno en cualquier momento No es porque Dios en cuyo poder están No está entonces muy enojado con ellos Como lo está con muchas criaturas miserables Que ahora están siendo atormentadas en el infierno Y allí salten y experimentan el furor de su ira Sí Dios está más enojado con otros tantos Que ahora están en la tierra Sí Sin duda Lo está con muchos que están ahora en esta congregación Con quienes está airado con más facilidades Que con muchos De los que se encuentran ahora en las llamas del infierno Pero no es porque Dios se haya olvidado de su impiedad Ni se resienta por ello La razón por la que no desata su mano en los corta Dios no es en conjunto como uno de ellos Para ellos Su condenación no se duerme El abismo está preparado El fuego ya está listo El horno está caliente Listo para recibirlos Las llamas se inflaman y arden La espada resplandeciente está afilada Y se sostiene sobre ellos Y el abismo ha abierto su boca bajo ellos El diablo está listo para caer sobre ellos Y asirlos para sí Momento que Dios permitirá Ellos le pertenecen Él tiene sus almas en su posesión Y bajo su dominio Los demonios los vigilan Siempre están a su diestra por ellos Permanecen esperando por ellos Como leones hambrientos Y codiciosos que ven su presa Y esperan tenerla Pero por el momento se retienen Si Dios retirara su mano Por la cual ellos son restringidos Volarían sobre sus pobres almas Se pierde antiguo a los míracos El infierno abre su amplia boca Para recibirlos Si Dios lo permitiera Serían apresuradamente Tracados y se perderían En las almas de los impíos Reinan principios infernales Que están actualmente encendidos Y llameando en el infierno de fuego Si no fuera por las restricciones de Dios Nunca hubo tanto peligro Para estas personas De ser entregadas A la dureza de corazón Y ceguera de mente Dios ahora parece estar reuniendo Apresuradamente A sus escogidos De todas partes de la tierra Y probablemente La mayor parte de los adultos Que se salvarán Serán traídos dentro de poco tiempo Y será como el gran repartimiento Del espíritu Sobre los judíos En los guías de los apóstoles Los elegidos obtendrán la salvación Y el resto Será cegado Si este fuera tu caso Y decidías este día eternamente Y maldecerías el día En que naciste Al ver el tiempo Del repartimiento del espíritu Desearás haber muerto Y haberte ido al infierno Antes de haberlo contemplado Ahora Indudablemente Como lo fue en los días De Juan el Bautista El hacha está colocada De una manera extraordinaria A la raíz de los árboles Para que todo árbol Que no de buen fruto Se ha cortado Y arrojado al fuego Por tanto Que todo aquel Que esté sin Cristo Despierte ahora Y huya de la ira por venir La ira del Dios Todopoderoso Se cierre ahora Sobre una gran parte De esta congregación Que cada uno Huya de Sodoma Tense prisa Y escapen por sus vidas No mientras sí Escapen al monte No sea que perezcan Entonces les dijo Se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá grandes terremotos Y en diferentes lugares Habrá hambres Pestes Y habrá terror Y grandes señales En el cielo Entonces habrá grandes señales En el sol En la luna Y en las estrellas Y en la tierra Angustia de las gentes Confundidas A causa del bramido Del mar Y de las olas Desfalleciendo los hombres Por el temor Y la expectación De las cosas Que sobrevendrán A la tierra Porque las potencias De los cielos Serán conmovidas Entonces verán Al hijo del hombre Que vendrá en una nube Con poder Y con gran gloria Que vendrá en una nube Y con gran gloria Que vendrá en una nube Y con gran gloria Y con gran gloria Gracias.